que he tomado las audiencias de contacto directo y personal con los supuestos victimarios, los menores de edad inimputables que han sido denunciados. Ellos asistieron con sus padres o guardadores, designaron abogado o defensor, que es una de las finalidades de la audiencia. También se han solicitado encuestas socioambientales a los domicilios donde ellos viven y se puso bajo la supervisión en territorio, que es el operador de libertad asistida de SENAF, de la Secretaría de Niñas, Adolescencia y Familia de la provincia, que son ellos quienes hacen justamente el seguimiento de los menores inimputables. En cuanto a la familia de la supuesta víctima, se le informó sobre los pasos procesales a seguir y se les explicó en qué consiste el proceso penal juvenil. Todo lo que se ha hecho, se hace y se hará en relación a esta causa, como las otras causas que tenemos en el fuero penal juvenil, es según el procedimiento de la ley 9944, que es la ley provincial que regula el proceso penal juvenil, que es un proceso muy particular y especializado, es un fuero especializado. Y esta ley está en consonancia con la ley nacional, la 26061, que sigue las pautas de la Convención de los Derechos del Niño. Son todas medidas no solo de esclarecimiento del hecho, sino también de resguardo de los menores de edad. Eso es algo que es importante que se transmite a la población.